La mayoría de los que formaron la izquierda cristiana al principio pensaban que podía ser una fuerza que ayudara a sostener el proceso de cambios del presidente Allende sin ser parte de la unidad pública. Porque nos parecía que era posible acentuar el componente cristiano, que era uno de los tres proyectos que Allende había definido como las culturas en las que se basaba la vía chilena al socialismo, y luego porque pensábamos que ahí se podía hacer una acumulación de fuerzas que impidiera la polarización, que los extremos cada vez tuvieran más fuerza. Eso no pasó, no fue posible. Y en ese sentido la apuesta inicial de la izquierda cristiana fue una apuesta que no cristalizó. Ya colocado en la disyuntiva no teníamos dónde perder. Veníamos de un proyecto para evitar la fusión de la democracia cristiana y la derecha. Nuestra salida facilitó acuerdos orgánicos y parlamentarios entre el Partido Nacional, que era el partido de la derecha y la democracia cristiana. Hubo turbulencias internas, algunos ruidos, pero eso se siguió adelante y las directivas que hubo después de nuestra salida siempre apoyaron esa orientación. Y entonces entramos a la unidad popular unos meses después. Fue una participación noble, yo diría. No estuvo asociada ni a cuotas de poder ni a posiciones en un gobierno que ya había elegido sus miembros, aunque el presidente Allende insistió especialmente que estuviéramos en algunos cargos básicos. Mantuvo al ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, que era uno de los líderes de la izquierda cristiana al organizarse. Y luego tuvo como ministro a Sergio Vitar y a Pedro Felipe Ramírez en las carteras de minería y vivienda. Entonces estuvimos en el gobierno de la unidad popular, no en cargos relevantes salvo estos, pero sí socialmente apoyamos en esa guerra larvada que fue en los mil días del gobierno de Allende, apoyamos las iniciativas y el componente popular del gobierno. No dejamos de tener posturas críticas ante algunas iniciativas de determinados sectores de la unidad popular que buscaban más el monolitismo y convertir a los partidos más fuertes en los únicos que tenían influencia en el quehacer de la unidad popular, pero mantuvimos, o algunos de nosotros mantuvimos más bien, una relación de mucha cercanía y llegamos a conocer más de cerca al presidente Allende a quien apoyamos con lealtad. En la base de la izquierda cristiana yo tendría que decir que había un sentimiento de buscar más cambios, más transformaciones. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.